Presidentes, vamos a apertura a la acta número 65 programada para el día de hoy, llamado a lista. Albornoz Barragán José Ramiro presente, Alejo Cano Óscar Armando presente, Beltrano Miguel Giovanni ausente, Boadilla Pedradita Fabián presente, Castellanos Romero Darwin presente, Coque Chávez Walter presente, Cuellar Pulido Héctor Alfonso presente, González Osa John Freddy ausente, Jarman Ortiz Juan Felipe ausente, Hernández Parrado Jorge presente, León Estela Carolina presente, Murcia Rojas Daniel Isaías presente, Pérez Casiano José Antonio presente, Pineda Panqueva Natalia ausente, Podera Garzón José Humberto presente, Rey Mario Germán ausente, Rincón Hernández Alex Alfredo presente, Cerrato Ladino Carlos Julio presente, confirmo quórum para continuar con la sesión. Por favor, leer el orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aprobación de las actas 63 y 64 del 2018. Cuarto, intervención de los niños, niñas y adolescentes concejales del municipio de Villavicencio de conformidad con el acuerdo número 049 del 2009. Cuarto punto, intervención de la Secretaría de la Mujer, doctora Leila Rosa Peña, sobre el Plan de Ordenamiento Territorial desde el Enfoque de Género y el Programa Mundial de Ciudades Seguras. Sexto, lectura de documentos y comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, clausura del primer periodo de sesiones ordinarias, vigencia 2018. Himno de la República de Colombia y del municipio de Villavicencio. Ha sido leído el orden del día. Quinto punto. Honorables concejales, para solicitarle a ustedes sacar del orden del día el punto quinto que tiene que ver con el informe de la Secretaría de la Mujer, ya que en esta sesión se aprobó que se le enviará a los correos de los diferentes concejales para su estudio pertinente. Por lo tanto, coloco esta proposición a consideración de ustedes para sacar el orden del día y que quede solo el tema de los niños y niñas y adolescentes concejalitos. Se abre la discusión, se cierra la discusión. Aproba los honorables concejales sacar del orden del día el punto cinco. Así lo quiere la plenaria, señor presidente. Igualmente, saludar al concejal John Freddy González Osa, quien se encuentra en el recinto. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de las actas sesenta y tres y sesenta y cuatro del dos mil dieciocho. Acta sesenta y tres del veintiocho de abril del dos mil dieciocho. Hora de inicio, ocho veinticinco de la mañana. El presidente Walter Coque Chávez, siendo las ocho veinticinco de inicio de la sesión plenaria ordinaria, y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum, primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta sesenta y tres, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del veintiocho de abril del dos mil dieciocho. Le dio título y encabezado del acta, del acta sesenta y tres del dos mil dieciocho. En consideración el acta leído a cero sesenta y tres de dos mil dieciocho, se abre la discusión, se cierra la discusión, aprobado, honorable González, el acta leído. Aprobado el acta sesenta y tres, continuamos con el acta sesenta y cuatro. Hora de inicio, ocho veinticinco de la mañana. El presidente Fabián Alberto Guadilla Pedradita, siendo las ocho veinticinco de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum, primer punto llamado a lista. La secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma que no hay quórum, acta sesenta y cuatro, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del veintinueve de abril del dos mil dieciocho. Le dio título y encabezado del acta sesenta y cuatro. Gracias. En consideración el acta sesenta y cuatro del veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, se abre la discusión, se cierra la discusión con la aclaración que yo en el día de ayer no asistí a la sesión plenaria para que quede constancia, señora secretaria. Se abre la discusión, se cierra la discusión, aprueba los honorables, consejera del acta leída. Aprobada el acta, continuamos con el siguiente punto, que es la intervención de los niños, niñas y adolescentes concejales del municipio de Villavicencio de conformidad con el acuerdo cero cuarenta y nueve del dos mil nueve. Aquí en este punto, honorables concejales, le voy a ceder la palabra a Iván Ruiz para que presida en este punto la sesión y le dé el uso de la palabra a los diferentes niños y niñas de las diferentes instituciones concejales, niños y niñas y adolescentes concejalitos. Tiene el uso de la palabra Iván Ruiz para que dirija la sesión. Muy buenos días, niños, niñas y honorables concejales. Gracias, mi nombre es Dubán Giovanni Ruiz Alferes y soy el presidente infantil. A continuación voy a decir tres de las muchas problemáticas de mi barrio. Se le irá dando la palabra. Se le irá dando primero el uso de la palabra a cada uno de los concejales infantiles para que digan las diferentes problemáticas que se presentan en sus barrios. secretaria, buenos días, por favor, llamar a lista para la verificación del quórum. Muy buenos días, presidente. Damos inicio a la sesión programada para el día de hoy, en la sesión de niños y niñas y adolescentes concejales del municipio de Villavicencio. Llamada a lista. Mauren Torres, presente. Gabriel Londoño, presente. Dubán Ruiz, presente. Daniela Contento Colina, presente. Alejandra Romero, presente. Yuskaile Lorena Bonilla, presente. Yarian Santiago Rojas, presente. Osman Hernández, presente. William Vélez, presente. Juan Sebastián Garzón, presente. Juan Carlos Golo, presente. Andrés Felipe Ramírez, ausente. Diana Valeria Clavijo, presente. Dumar León, presente. Nicole Dayana Luna Oviedo, presente. Luisa Bernal, presente. Dana Camila Díaz Escalante, presente. Edwin Arturo Aldana Palacios, presente. Presente. Confirmo por un presidente para continuar con la sesión. Verificado el quórum, por favor, de lectura al orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, problemática de los diferentes barrios de las comunidades de los concejales infantiles. Cuarto punto, lectura, documentos y comunicaciones. Quinto punto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, presidente. Leído el orden del día, se abre la discusión. Se cierra la discusión. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Aprobado el orden del día, señor presidente. Continuamos con el siguiente punto. ¿Qué es la problemática de los diferentes barrios de las comunidades de los concejales infantiles? ¿Quién de los honorables concejales infantiles quiere hacer el uso de la palabra? Gabriel Londoño. Gabriel Londoño. Gabriel Londoño, tiene el uso de la palabra. Buenos días, mi nombre es Gabriel Londoño. Es un honor compartir este espacio en el día de hoy con todos ustedes. Sin duda alguna, la mejor experiencia de mi vida. Bueno, hoy vengo a decirles las problemáticas que me duelen. Hace pocos días me invitaron al parque del Villa Bolívar. Me dijeron que tenía parque, ejercicios, una cancha de fútbol. Con mis compañeros nos pusimos muy alegres. Cuando llegamos a este lugar, nuestro corazón de niño se nos arrogó de tristeza. Al ver este parque, que tenía todo destrozado, la maquinaria de hacer ejercicio, los columpios. En nuestra larga caminata por el parque del Villa Bolívar, ese olor a excremento de perro. No podíamos caminar tranquilos por el olor tan horrible que había en ese parque, en este sitio. Todo fue destruido por la mano de los adultos. Los parques no son para los perros, ni para los animales. Son para nosotros los niños divertirnos y gritar de la alegría. Ahora, prosigo con las problemáticas de mi barrio. En mi barrio no tenemos ningún servicio público. Es en el Villa Marina. Y entonces, yo quiero pedirle a todos los concejales y concejales infantiles que todos nos apoyemos y pongamos nuestro granito de arena para pedirle de todo corazón al señor alcalde Wilmar Barbosa que nos ayude con estas problemáticas y buscar una solución a estos problemas que mis honorables concejales, amigos concejales infantiles van a decir en el día de hoy en este lugar. Entonces, pedirle de todo corazón al señor alcalde Wilmar Barbosa a que nos colabore a buscar soluciones. Muchas gracias. Hago una intervención para comunicarles a todos los presentes que aquí están prohibidos los aplausos. Juan Carlos Golú, tiene el uso de la palabra. Buenos días, mi nombre es Giancarlos Golú. Vengo del barrio 13 de Mayo. Hoy en día vengo a exponer las problemáticas de mi barrio. En mi barrio se ve mucho la drogadicción, la inseguridad, el robo, la violencia intrafamiliar y muchas cosas más. Por eso le pido el favor a Wilmar Barbosa que coloque un CAI en el barrio 13 de Mayo que nos ayude con el refriere del colegio Rodolfo Ginás y que por favor nos ayude a arreglar los parques, que no tenemos donde divertirnos nosotros los niños. También merecemos la palabra de decirle a Wilmar Barbosa que por favor nos ayude con los parques, las canchas, el caño y muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar el uso de la palabra? ¿Quién de los dos? Muy buenos días, niñas y niños, señoras y señores que están presentes aquí. Quiero darles un muy grande saludo a todos ustedes. Mi nombre es Juan Sebastián Garzón Garzón y vivo en el barrio La Azotea. Estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes. Hoy vengo a decirles las problemáticas de mi barrio. Una de las problemáticas de mi barrio es que yo tengo en mi parque un cemento regado, no por todos lados, pero en gran parte del parque. Quiero decirles que eso yo lo denomino como un elefante blanco. A ese parque le comenzaron una construcción y nunca la han terminado. Entonces, necesitamos terminar esa construcción. Segundo, yendo hacia mi escuela, hay un puente. Ese puente está totalmente en ruinas. Está que se cae y no esperemos a que haya alguna tragedia para que nos demos de cuenta. Tercero, yo creo que esto en todos los colegios públicos hay ese problema. Ese problema es que no hay recreo para los niños. Ese recreo que daban antiguamente se acabó. Ese recreo es para nosotros, no para guardar en bodegas y cualquier tipo de lugares que yo ni sé dónde lo guardan. Muchas gracias. Nicole Dayana Luna tiene el uso de la palabra. Ya le he enseñado. Muy buenos días. Mi nombre es Nicole Dayana Luna Oviedo y soy la presidenta de la primera Junta de Acción Comunal Infantil y represento con mucho orgullo a la raza negra. Hoy les vengo a hablar sobre las problemáticas de mi barrio. Ah, el caño. El caño que queda al frente de mi casa está muy contaminado. entonces yo quiero cuidar el caño porque eso es para cuidar el medio ambiente que nos rodea. B, el parque. Nosotros los niños no tenemos un parque donde jugar. Tenemos que jugar con piedras y con palos. El Inder nos colaboró con unos juegos pero tuvimos que jugar en las calles. C, la luz. Siempre cuando llueve hay apagones. Se dañan electrodomésticos como la estufa, la nevera, los ventiladores, los televisores y hay una planta que tiene que aguantar los truenos, los ralas pagueros y las fuertes lluvias. Muchas gracias. ¿No podemos aplaudir? Dayana, yo quiero aplaudirla pero no puedo. ¿Qué barrio? San Benito. San Benito. ¿Qué barrio? Villa del Buque. Mauren Torres tiene el uso de la palabra. San Benito. Ay, Dios. No, el día del Buque. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí los concejales presentes y mis compañeros, los concejalitos. Hoy, mi nombre es Mauren Salomé Torres Hernández y hoy vengo a presentar las necesidades que tiene mi barrio. Una de las necesidades también es la inseguridad que hay y yo le pido a usted, señor presidente, que se reúna con las autoridades para solucionar este problema. También es que en mi barrio no hay acueducto y la agua que nos dan de servicio es muy contaminada y esto puede producir brotes, granos, enfermedades para los niños y los adultos. Muchas gracias. Santiago Rojas tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Mi nombre es Yaren Santiago Rojas. Tengo 12 años. Vivo en la Comuna 5 del barrio San Carlos y estudio en la institución educativa Jorge Lécer Gaitán Ayala. Hoy les vengo a dar a conocer las problemáticas de mi barrio. Nosotros teníamos un polieportivo con un parque al lado muy dañado, pero gracias a un esfuerzo de la comunidad y al presidente de la acción comunal que gestionó para arreglarlo. Pero lamentablemente los niños no juegan ahí. ¿Por qué causa? Alrededor hay personas que están consumiendo sustancias alucinógenas. Los padres muy preocupados no los dejan ir por temor a que les induzcan a consumir las sustancias alucinógenas. Por eso pido que no solo se cambie un parque en un barrio sino la mayoría de ellos para que los niños puedan tener una vida más segura. Gracias. Daniela Contento tiene el uso de la palabra. Buenos días. Como ya escucharon mi nombre es Daniela Contento. Yo vivo en el barrio Villa Oriente. Para mayor ubicación queda en toda la mitad del barrio Bochica y Bello Horizonte como a unas 5 o 10 cuadras del parque Cinjuani. Bueno, como mi barrio queda en todo el medio nosotros compartimos los espacios recreacionales con los dos barrios. O sea, cada barrio tiene su parque y su junta de acción comunal. Nosotros no. Nosotros lo compartimos con ellos. Bueno, ellos lo comparten con nosotros más bien. Entonces, mi punto es que yo no salgo mucho de los parques porque habría que caminar hasta el otro barrio y pues tengo que hacer muchas cosas en mi colegio. Pero una vez que fui a acompañar a los niños de mi barrio la mitad del parque no se podía usar porque habían unos jóvenes y no estaban jugando. Entonces, usamos como menos de la mitad del parque y se supone que es para nosotros. Y bueno, aquí les voy a contar mi idea. Mi propuesta es generar movimiento en esas dos zonas ya que nosotros tenemos que cuidarlas pues podemos generar que esos lugares se usen para cosas buenas porque los papás no dejan salir a los niños y en el parque hay gente consumiendo sustancias porque corren el riesgo de ellos caer en eso también. Me acuerdo mucho que antes una muchacha del Inter iba casa por casa preguntando si querían ir a jugar al parque y la gente iba, yo iba. Entonces, me parece bueno que ellos o la policía que estén presentes ahí para quitarle esos espacios a la gente que no está haciendo nada bueno ahí. Y básicamente es que ellos demuestren que están interesados en esas locaciones. También no hay luz por todo bajando de la avenida de los Maracos. Eso es oscuro, 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 a las 6 de la noche eso no se ve nada. Sí, el alumbrado público. Y pues ya, yo sé que también es parte de nosotros, entonces la seguridad que tiene la Junta de Acción Comunal de llamar a la policía del cuadrante y que ellos asistan. Gracias. Valeria Clavijo tiene el uso de la palabra. Buenos días, mi nombre es Dania Valeria Clavijo Viraldo y vengo del barrio La Madrid. Me gustaría compartir mis problemáticas con ustedes. Mi primera problemática es falta de las rutas por para ayudar a los niños que de todos los colegios de Villavicencio si es posible llegar a un acuerdo con todos los estudiantes que no tienen ruta puedan pagar una tarifa especial o una tarifa infantil. El segundo punto es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi segundo punto es a nosotros los niños nos gustaría que sábados domingos y festivos se hicieran recreovía o ciclovía para poder sacar nuestros juguetes como la bicicleta patines balones y demás juguetes sin ser lastimados por los automóviles ¿Dónde está? Queremos tercero queremos parques porque no tenemos donde jugar también queremos actividades lúdicas como dibujo cine tiempo de deporte danza clases de música esto nos puede ayudar a aprovechar el tiempo libre y así rescatamos a los niños y adolescentes del vicio cuarto nos gustaría a nosotros salidas pedagógicas para conocer los bomberos el aeropuerto los bomberos del aeropuerto la policía los perros policía los caballos policía y distintas fábricas que hay en Villavicencio también queremos conocer los socarros y las universidades de Villavicencio quinto necesitamos urgente un colegio un CAI y un centro de salud en la Madrid muchas gracias osman 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 tiene el uso de la palabra buenas mi nombre soy manis nader hernández alfonso y hoy vengo a hablar de las problemáticas de mi barrio yo vivo en el barrio la Madrid y una de las problemáticas que hay allá es la drogación allá por lo menos venden la sustancia y excitan a los niños para que la consuman segundo que arreglen por favor la cancha que ahí está la cancha bueno es si está más o menos buena pero o sea que la arreglen bien 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 para que por lo menos que haya más luces porque ahí no hay tanta luz cuando hay apagones se va toda la luz hay veces que quedan apartamentos que se queman por falta de los adultos segundo que por favor los del INDER nos ayuden allá por lo menos a hacer más juegos recreativos para los niños bueno esas son las propuestas que yo le voy a dar para que arreglen más mejor la cancha y bueno gracias Alejandra Romero tiene el uso de la palabra buenos días mi nombre es Alejandra Romero soy de la institución educativa de los caros galanzarmiento vengo a decirle las problemáticas que tengo en mi barrio en mi barrio hay mucho mucho dragadito no hay no hay patrullero que patrulla allá en la zona del charrascal ya que existen en cada esquina hay cinco máximo cinco personas consumiendo esa esa droga y pues hay un parque pero no no lo usan los niños ya que están ellos ahí y le dan miedo estar allá cerca de ellos la otra es de que hayan más centros de recreación gratuitos ya que existen muchos pero no son gratis gratuitos ya que la inscripción si es gratis pero tienen que comprar los uniformes los zapatos no hay o sea y no le dan refrigerio esas serían mis dos propuestas las dos problemáticas que hay y otra sería los refrigerios en las instituciones educativas ya que los quitaron no sé por qué razón pero hay muchos niños yo estoy haciendo la labor social en 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 el Luis Carlos Galán en primaria y hay muchos niños que no llevan refrigerio y tienen que durar todo el día sin comer nada esas serían las tres problemáticas muchas gracias Arturo Aldana tiene el uso de la palabra muy buenos días mi nombre es Arturo Aldana Palacios vengo del barrio Villamelia yo tengo unas problemáticas que serían una de esas es la seguridad de mi barrio que digamos cuando usted no puede estar tranquilo en el parque porque le da miedo que lo roben o que le hagan algo otra de las problemáticas son que los poliportivos de mi barrio están como desgastados ya están como las carreteras están ya por favor silencio continúa entonces los poliportivos están ya como hay huecos y hay personas que se hacen pues veladuras otra de mis propuestas es la iluminación por la noche de los poliportivos de los parques algunas lámparas no funcionan entonces cuando nosotros pues eso también hace parte de la seguridad porque a veces por la iluminación y eso otra de mi colegio bueno de todos los colegios siempre pasa esto es la sala informática que no tiene computadores hay muchos niños que quedan sin computador o algo así hace poquito hubo una evaluación en el computador y hay muchos niños que quedaron sin computador y por eso hay que hacer eso y también hay muchos niños que quedan sin pupitre que que les toca estar parados y eso es una de las problemáticas del colegio gracias Dana Díaz tiene el uso de la palabra buenos días mi nombre es Dana Camila Díaz Escalante soy del barrio San Benito estudio en la escuela Antoni Apitz y soy representante del META en la OSKITS he estado investigando algunos problemas en nuestro departamento y quiero manejar las drogas quiero hablar sobre esto a más a fondo porque es que las drogas han sido un gran problema para nuestro país en todo este tiempo como todos sabemos y los jóvenes usan estas sustancias por depresión a veces por problemas familiares y también puede ser por baja de autoestima entonces quiero manejar más eso mi objetivo es que podamos ayudar a los niños con medios artísticos o deportivos yo como artista creo que estas cosas te hacen sentir mejor a veces estos problemas hacen que nos conduzcan a estas situaciones de usar drogas y todas esas sustancias entonces podemos manejar escuelas que puedan tener la idea de ayudar a los niños en música deporte tal vez más cosas que yo les guste porque estos problemas también se presentan mucho en mi barrio San Benito porque estamos al lado de muchas situaciones de ese tipo y también la falta de seguridad porque a ti te da miedo caminar y que pase algo al lado entonces también es eso más seguridad en este barrio y que podamos ayudar más a los jóvenes porque es que son el futuro de nuestra ciudad de donde vivimos y del mundo entonces esa es mi propuesta muchas gracias William Vélez tiene el uso de la palabra buenos días les vengo a hablar hoy de mis propuestas de mi barrio de Bicera de Buque Alto y quiero que mejoren el parque porque ahí siempre pasa mucha gente que va a ver los micos y alimentarlos quiero que pongan sillas mesas cosas y básicamente para los niños pequeños pero el problema es que ahí la iluminación los faroles están dañados y es un peligro por la noche que salga el apagónico así porque puede pasar un violador un asesino o algo así y entonces es un peligro entonces y también el puente está que se cae y quiero que lo enchape porque eso está por debajo solo es que se caiga una cosa y es un accidente que se llega a caer eso y haya más gente y esté pasando gente y se caiga el puente así que es por eso gracias Felipe Ramírez tiene el uso de la palabra vale bueno primero que todo muy buenos días para todos de antemano muchas gracias a todos por permitirnos esta esta bonita oportunidad de exponer problemáticas que son muy importantes ¿no? porque lo que nosotros estamos haciendo básicamente es por amor a nuestra ciudad y por amor a nuestras comunidades bueno todos han hablado de problemáticas muy importantes yo quiero tocar un tema que tal vez muy poco se toque pero que es algo demasiado importante y es la inclusión en todo nosotras las personas en condición de discapacidad tenemos limitación pero somos personas hay muchos lugares que no están adaptados para la movilidad de personas invidentes en fin etcétera hay muchas cosas por trabajar ahora otro tema otra problemática también que quiero tocar con el mismo tema de la discapacidad es la inclusión en en todo lugar ¿no? por ejemplo en los en las actividades deportivas que hacen a veces los fines de semana en los polideportivos también deberían estar un poco más adaptados para nosotros ¿sí? entonces pues esa es tal vez una primera problemática que quiero tocar bueno lo otro que quiero comentar que no solo es mi propuesta también es la propuesta de como tal grado decimo en mi colegio el colegio Alberto Lleras Camargo es que en nuestra sala no hay definitivamente no hay equipos nosotros se supone que somos del técnico de multimedia y que se hace con tres computadores buenos y otros 27 28 computadores sin teclas no se puede trabajar definitivamente entonces es otra problemática muy pero muy grave que sí que me gustaría que entre todos porque sé que aquí no solo trabaja una persona aquí se trabaja en equipo entonces que entre todos se le se le buscará una solución y pues como dije antes de antemano muchas gracias por esta oportunidad y gracias también por el tiempo que me acaban de brindar Dumar León tiene el uso de la palabra buenos días mi nombre es Dumar León y pues vengo del colegio de Gatenayala pues mi propuesta es que la seguridad primero que todo porque a la hora de salir del colegio para ir a nuestras casas o llegar al colegio hay muchos hay muchas personas que consumen sustancias psicoterapias silencio por favor y no dejan o sea no dejan como estudiar por estar diciendo que nos probemos o algo así incitándonos a probar estas cosas y pues mi propuesta es que saquen por ejemplo proyectos para esas personas para porque es que la gracia no es sacarlos de estas áreas sino mejorar las áreas y podemos sacar proyectos para que ellos desarrollen y dejen de perder el tiempo consumiendo estas sustancias muchísimas gracias Yuskaili Bonilla tiene el uso de la palabra perdón buenos días mi nombre es Yuskaili Bonilla vivo en Ciudad Salitre mi problemática es la falta de apoyo a los deportistas porque hoy nuestros deportistas no tienen un apoyo no son como importantes para nuestro país si pueden mirar o si han tenido la oportunidad de conocer la Villa Olímpica está muy destruida tiene grietas las graderías ya están destruidas y eso como riesgo para nuestros deportistas una caída podemos ver en el meta hay excelentes deportistas como Saúl Erreño yo soy patinadora y lo puedo decir porque yo antes entrenaba en la Villa Olímpica pues a mí me tocó cambiarme para Cofren porque o sea la pista no tiene buenas condiciones entonces para mirar si entre todos podemos como mejorar ese lugar de entrenamiento para que así nuestros deportistas puedan dar lo mejor muchas gracias algún otro Luisa Bernal tiene el uso de la palabra muy buenos días mi nombre es Luisa Fernanda Bernal Vargas soy de grado de la jornada mañana y represento con orgullo la institución educativa Jorge Líez el Gaitán Ayala primero el tema que les vengo a tratar hoy es sobre la inseguridad de colegios parques y barrios primero que todo es sobre la seguridad de los colegios de los parques y de los barrios de mi comunidad yo como una de las concejales de la mesa de la mesa participativa de niños niños y adolescentes del colegio Jorge Líez el Gaitán Ayala propongo que haya más seguridad en los colegios en los parques y por supuesto en barrios de mi comunidad pido pido a las autoridades competentes que nos acompañen a la hora de entrada y salida de la jornada diurna y nocturna con el fin de evitar que los estudiantes sean víctimas de hurto riña y microtráfico para los parques una ronda cada dos horas con la inspección de las personas presentes en la cual la policía interactúa interactúe con los usuarios e identifiquen las necesidades de los mismos por último por los barrios que haya más vigilancia y que las visitas sean más continuas para que no haya robos ni tampoco personas consumiendo alucinógenos para que los niños niñas y adolescentes de mi comunidad estén seguros segundo para mí la solución sería que hubiera actividades en las horas libres yo propongo que los niños niñas y adolescentes tengan un personal idóneo que los orienten dando apoyo psicológico y además darles talleres recreativos donde puedan ejercer un trabajo estos estos trabajos recreativos les sirven a dichas personas a ocupar su tiempo libre y a poder producir elementos útiles a la sociedad entre estos elementos encontramos manufacturados en cuero en plástico en papel en madera y por último en espuma muchas gracias ya todos listo algún otro concejal o ya todos terminada la intervención de los concejales infantiles tomo yo también el uso de la palabra muy buenos días mi nombre es Dubán Giovanni Ruiz Alferes soy el presidente de los concejales infantiles vivo en el barrio Ariguaní tercera etapa y quisiera el día de hoy compartir con ustedes tres de las problemáticas que se presentan en mi barrio número uno en mi barrio hay una calle y al final de esta hay un parque este parque para juegos es o sea ni siquiera es un parque son como tres piedras y tres llantas tras de esto ahí había alumbrado público pero ahora ya no sirve esto aumenta la inseguridad y como en este parque obviamente juegan niños un niño en las horas de la noche en un parque sin alumbrado público es algo muy peligroso ¿cierto? esa es la primera problemática el alumbrado público al final del parque la segunda problemática es el puente que conecta el barrio Ariguaní primera y segunda etapa este parque este parque este puente está totalmente bueno es un desaseo tremendo la gente que pasa por ahí bota basura bota basura bota basura y el olor que genera este puente es súper súper horrible tras de esto ese olor nos llega hasta la casa y es súper molesto tener que estar oliendo eso a todo en todo el día toda la noche todo el día y toda la noche y los huecos en las calles hay veces que pues personas pasan por las motos y yo a veces estoy mirando hay personas que se caen de las motos porque hay muchísimos 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 huecos en la vía y se caen y puede pues aumenta más el peligro de los accidentes en la vía de mi barrio ponen llantas a veces en los huecos pero la verdad es que esto no ayuda a nada porque cuando llueve y seca la lluvia queda agua en las llantas luego llegan los sacudos y luego se pasan para todas las casas entonces es un problema tremendísimo el que está ocurriendo en mi barrio espero que todos los concejales y los concejales infantiles nos unamos para hacer un acuerdo y hacerlo firmar del alcalde de la ciudad Wilmar Barbosa para solucionar todas las problemáticas que están ocurriendo en los diferentes barrios de la ciudad de Villavicencio muchas gracias muchas gracias para que les damos la palabra intervención a los diferentes concejales ¿quién quiere tomar la palabra? ¿cómo se llama? Ramiro Albornoz tiene el uso de la palabra gracias presidente muy buenos días a todos los concejalitos a los honorables concejales a todos los presentes a los medios de comunicación que se encuentran presentes de verdad para mí es un orgullo hoy poder celebrar esta vida y tener una representación aquí para Villavicencio por medio de estos concejalitos hoy quiero expresar también mi aprecio y mi gratitud por todos los niños de Villavicencio y del departamento de Meta ya que es el mes especialmente hoy terminando el mes de los niños después de haber escuchado siempre se ha dicho que la voz de los niños es la voz transparente la palabra sabia la tienen los niños hoy hemos escuchado con atenta dedicación a cada uno de los niños y hemos mirado que cada sector tiene su problemática entonces quiero resaltar este compromiso que hoy han venido cada uno de ellos a exponernos aquí a la plenaria del consejo y tomar atenta nota atenta nota para poderles hacerles nosotros como concejales un acompañamiento a cada uno de ellos y hoy me comprometo con mi concejalita Maduren Torres que aparte de tener hoy la mejor calificación y representar a su colegio es también la presidenta de su sector y desde hoy me comprometo con ella a ir a hacerle un acompañamiento y a mirar la problemática de su sector y mirar que podemos gestionar para que le llegue un desarrollo oportuno para las comunidades gracias presidente a usted concejal continuamos con con la intervención de los concejales ¿algún otro? honorable concejal con la intervención con la intervención consejale infantil Juan Carlos Golú tiene el uso de la palabra Yo le quería pedir el favor al presidente que le diera a conocer las polémicas de nosotros los concejalitos de los barrios y que le encontraran una solución a todas las polémicas, gracias Al alcalde Guzman Barbosa gracias por favor Continuemos la intervención Señora Secretaria continuemos con el orden del día continuamos con el orden del día pasamos al punto de lectura de documentos y comunicaciones no hay documentos para dar lectura al día de hoy presidente, pasamos al siguiente punto proposiciones y asuntos varios en este punto está, ha solicitado la concejal Dana Camila Díaz hacer una participación en el sentido de una realizar una expresión cultural con la canción Ódiame informamos igualmente que la concejal Dana Camila fue participante en el programa La Voz Kids Hay una proposición tiene la palabra la concejal infantil Valeria Clavijo Muchas gracias señor alcalde Señor presidente Quiero poner a consideración esta proposición pedirle al presidente que nuestras solicitudes queden en la apta y hacerlas llegar al señor alcalde para ver qué respuesta podemos obtener y así poder llevarla a la comunidad Muchas gracias Hay una proposición por parte de la concejal infantil Valeria ¿Aprueban los concejales la intervención? Aprobada la proposición presidente Señora secretaria hacer la solicitud pertinente Continuemos con el orden del día Estamos en el último punto de proposiciones y asuntos varios A continuación la intervención de la muestra cultural por parte de la concejal Tiene el uso de la palabra el concejal infantil Felipe Después que el ciego es uno Bueno Bueno yo básicamente quisiera hacer una proposición o la proposición de que pues hayan mejores condiciones para que nosotros en mi institución educativa podamos tener una mejor educación ya que como les dije anteriormente pues no contamos con los equipos de computo para poder trabajar como se supone que quisiéramos pero pues la idea es luchar por eso y sé que y sé que si luchamos y trabajamos en equipo todos lo vamos a a lograr entonces esa es mi pequeña proposición Muchas gracias señor presidente Hay una intervención por parte del concejal infantil Felipe ¿Aprueban los señores concejales la intervención? Continuamos con la intervención cultural la parte de la concejal infantil ¿Dana? Dana Buenos días para todos como saben me llamo Ana Camila Díaz soy participante de la OSCIT 2018 y vengo a darles una muestra de la canción Odíame la cual fue que presenté en mis audiciones esas llegas Odíame por piedad yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia porque rencor y haré menos que lo olvido Odíame por piedad yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia porque rencor y haré menos que lo olvido si tú me odias quedaré yo convencida de que me amaste mi bien con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido ¿no? Gracias Hay una intervención cultural por parte del concejal infantil Felipe Ramírez no sé, me parece que estuvo muy pobre el aplauso para la señorita que cantó bueno, ahora sí amigo que te pasa estás llorando seguro es por decenas de mujeres no hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de sus seres amigo voy a darte un buen consejo si quieres disfrutar de sus placeres consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres matalas con una sobredosis de ternura asfixialas con besos y dulzuras contagialas de todas tus locuras matalas con flores, con canciones no les falles que no hay una mujer en este mundo espero que pueda resistirse a los detalles muchas gracias muchas gracias muchas gracias la verdad hay una intervención musical hay una intervención cultural aparte del concejal infantil Gabriel Londoño apenas puede pueden comenzar a andar y sin embargo ya vienen corriendo las chamaquitas no pueden dudar porque a los quince se están envejeciendo desde los diez se empiezan a soñar con cualquier cuate que sea su vecino y con sus vivos quieren atrapar a quien se ponga por su camino todavía huele a cualquier pañal pero se siente el mamá de los pollitos se desbaratan y hacen mil ojitos cuando un galán cuando un galán las quiere conquistar no es que me metan ni es que yo hable mal solo les digo mi punto de vista pero mirándolas no hay quien resista hablar un poco pa' echarlas al costal si van a un baile si van a un baile quieren conquistar con sus pasitos a todos los chavos pero ni lavan ni saben planchar y a la cocina jamás meten las manos van a la escuela pero no a estudiar juegan al novio con todos los cuates y solamente se quedan en paz cuando por fin ya traen sus chipayates todavía huele a cualquier pañal pero se siente el mamá de los pollitos se desbaratan y hacen mil ojitos cuando un galán las quiere conquistar no es que me metan ni es que yo hable mal solo les digo mi punto de vista pero mirándolas no hay quien resista hablar un poco pa' echarlas al costal Aprovechando este espacio quiero hacer una intervención cultural por parte mía vamos a darle si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción eres tú y a grito abierto lo digo si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción eres tú y a grito abierto lo digo si lo dudas pregúntale al corazón como no voy a decir que me gustas como no voy a decir que eres centro de atracción si por primera vez mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor como no voy a decir que me gustas como no voy a decir que eres centro de atracción si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor hoy un ángel se ha cruzado en mi camino tú tan bonita de figuras cultural muy juvenil de mejillas sonrojadas y de castigo una carita angelical hoy un ángel se ha cruzado en mi camino tú tan bonita de figuras cultural muy juvenil de mejillas sonrojadas y de castigo una carita angelical como no voy a decir que me gustas como no voy a decir que a tu lado quiero estar dale una primicia a mi ser enamorado si entre mis brazos quieres dormir y soñar si entre mis brazos quieres dormir y soñar si entre mis brazos quieres dormir y soñar gracias gracias consejal infantil lisa hernández tiene la bernard tiene la palabra a continuación la intervención cultural por parte de la concejal infantil lisa bernal que te has creído tú que yo no valgo si tengo el corazón en carne viva cobarde fuiste tú no aprovechaste de los mejores años de mi vida y vete ya no quiero verte machista insignificante te crees más hombre que tos por tener muchas amantes no me señales así con tu dedo despiadado no me lastimes la herida que me abriste en el costado olvídame si es que puedes si es que puedes olvidarme yo también he conocido lo bueno de los amantes no te lo había comentado porque no quería olvidarte basta de tantas mentiras él también sintió mi carne lo que es igual nunca es trampa aprendí a ser buen amante olvídame si es que puedes si es que puedes olvidarme yo también he conocido lo bueno de los amantes no te lo había comentado porque no quería olvidarte basta de tantas mentiras él también sintió mi carne lo que es igual nunca es trampa aprendí a ser buen amante continuamos con el orden del día señora secretaria señora secretaria estamos en el recinto hay una intervención cultural aparte de la concejal infantil mauren torres muy buenos días muy buenos días mi nombre es mauren torres estudio en el colegio juan pablo segundo y también estudio en la academia de corculla hoy voy a cantar la canción esteros del camajuan noche de amor en el estero del camajuan con el claror de la luna tropical el canto de la llanura y las brisas del palmar noche feliz que yo soñé que yo pasé y la luna y la luna con su serena hermosura con esos hojasos negros y su boca tan sensual se fue la luna se ocultaron los luceros y en el palmar se oye si no lamento es la llanura que va llorando en silencio porque nos vamos a esteros del camajuan muchas gracias aplausos 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 Gracias. Gracias. Que ahorita tenemos una, bueno, actividad, bueno, sí se le podría llamar actividad, ahorita tenemos una actividad de el cine, entonces pues es un regalo de parte de los concejales para todos nosotros. Muchísimas gracias y continuemos con el orden del día. Gracias. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios, presidente, no habiendo más, ah, hay una proposición más, presidente. Tiene la palabra el concejal infantil Gabriel Londoño. Muchas gracias. Le doy gracias a la doctora Patricia, de gestión social, por todas las actividades que están haciendo con nosotros los niños. Y nos están amando al escuchar nuestras propuestas y todas las problemáticas de nuestro barrio. Está muy pendiente de nosotros los niños, muy pendiente con nuestra niñez, pendiente que no nos pase nada y le doy muchas gracias. Gracias, consejera infantil y continuemos con el orden del día. Agotado el orden del día, presidente. Agotado el orden del día, se cito para una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Me agradecemos a todos los niños y niñas concejales que participaron en esta sesión, en este punto del orden del día. Continuamos con el punto sexto del orden del día, del acta sesenta y cinco, lectura de documentos y comunicaciones. Documentos y comunicaciones. Esa es una proposición, ¿cierto? Para el día de hoy pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. El concejal Daniel Murcia ha enviado las conclusiones del debate de control político de los recorregimientos cuatro y siete, realizado el pasado veintisiete de abril. Por ende, estas son las siguientes preguntas para aprobar por la plenaria. Dice, primero, en el escenario de control político se puede evidenciar varias inconsistencias de carácter social de infraestructura ambientales y demás para lo que consideramos invocar el artículo cincuenta y seis, número noveno del reglamento interno del consejo y así dar resorte a la comisión primera permanente del plan de desarrollo y bienes, ya que son varios los temas a tratar y se requieren de análisis y acompañamiento permanente. A Evesa, primero, informe detallado de las actuaciones para cumplir la acción popular que ganó la comunidad sobre el servicio alcantarillado en el corregimiento cuatro. Segundo, solicitud de mesa de trabajo a Evesa, liderada por la Procuraduría y Contraloría para que periódicamente se realice el seguimiento del contrato. A la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitud de programas de beneficio de comunidades inscrito por Ecopetrol en el marco de cumplimiento de obligaciones del campo API. Segundo, solicitar informe de seguimiento en obligaciones de inclusión laboral y empresarial en el marco de transferencia tecnológica en las zonas de influencia petrolera. Al Ministerio de Trabajo, primero, solicitar auditoría al Ministerio de Trabajo sobre las obligaciones de Ecopetrol en campo API en el marco del decreto en las áreas de influencia. Segundo, solicitar una audiencia al Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones en las cuales se vienen presentando la inserción laboral de la comunidad y su área de influencia en el sector del campo API. Alánla y con Macarena, primero, solicitar una auditoría de pasivos ambientales en campo API y Acacías en relación a los vertimientos de la industria con acompañamiento de la comunidad para revisar las condiciones técnicas de las mismas dentro de las cuencas del río Guayuriba y Ocoa. Al Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura, solicitarle el no cobro de una tarifa diferencial del peaje de la vía Puerto López para los residentes de las veredas de Villavicencio que se entran al otro lugar. Al Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura, al otro lugar del peaje, sí, era el otro lugar del peaje. Al Secretaría de Medio Ambiente de Villavicencio, solicitamos que haga los trámites pertinentes para declararse tercer interviniente en los procesos de licenciamiento de procesos petroleros que recaen en las cuencas hídricas con jurisdicción en Villavicencio. A la Secretaría de Educación, informe de las actuaciones de remodelación de la estructura de Alfonso López Fumarejo en relación a los aportes de Ecopetrol y de recursos propios de la Administración. Segundo, ¿cuándo se tiene proyectado el inicio de obra? ¿Cuándo será culminado? Tercero, ¿ya se realizó la gestión de los permisos y la licencia urbanística para tal construcción? Buscar el escenario para crear una mesa científica y técnica donde esté reflejada la academia y la sociedad civil y se pueda dar un concepto imparcial sobre los problemas ambientales de los territorios de los corregimientos 4 y 7. Oficiar a todas las instituciones de control y vigilancia como la Contraloría Ambiental, Fiscalía Ambiental y demás sobre los presuntos problemas ambientales en los cuerpos hídricos de los corregimientos 4 y 7. Conforme al anterior, anhelamos una excelente labor de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Bienes para llevar a cabo todas las inquietudes de la comunidad, el seguimiento a la inversión de la Administración Municipal y Ecopetrol, el respectivo trabajo al medio ambiente. Fierma Daniel Isaias Murcia, Partido Liberal Colombiano. Muchas gracias, señora secretaria. Hay una proposición por parte del concejal Daniel Isaias Murcia. Tiene la palabra el concejal Poveda. Gracias, presidente. Con los muy buenos días a todos los presentes. Presidente, yo he hablado del tema con Daniel y dije que era perfecto y preciso presentar las conclusiones al tema de los corregimientos 4 y 7, pero que obedecida también ante la problemática que existe y las denuncias que hizo la comunidad, que fue bastante comunidad, entonces que el tema de las obras o elefantes blancos que hay en estos dos sectores, que se incluyera que la fiscalía investigara los temas de esa contratación, porque al parecer son recursos tanto del departamento como de Ecopetrol y obedece a que es importante que incluyamos ese punto en estas conclusiones. Gracias, presidente. A usted, concejal. Tiene la palabra el concejal Daniel Murcia, para que se acepta que se ha incluido el punto o la solicitud que hace el concejal Poveda para ser aprobada, porque acordémonos que hoy es su último día de sesión ordinaria. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para los compañeros y compañeras concejales, a las niñas y niños que lideran este proceso, a la comunidad en general, a los medios de comunicación. Señor presidente, aceptamos el aporte que hace el concejal José Poveda. Consideramos que estos fueron los elementos que se dieron en el debate, el corregimiento 4 y 7. Aspiramos, así como lo establece el reglamento interno, en el numeral 9 del artículo 56, es darle resorte a la Comisión de Plan de Bienes y Desarrollo, con el fin de hacer un proceso más continuo, ya que una comisión occidental, pues, oxida en 10 días, y eso no sería lo acorde, frente a tantas problemáticas que vivimos en estos sectores, no solamente en el campo social, sino en el campo de infraestructura, en el campo ambiental. Y aspiramos a que la comisión, pues, esté periódicamente dando un informe y un seguimiento a todos los procesos que se van a realizar ya, en el marco del desarrollo sostenible. Gracias, señor presidente. A usted, concejal. Hay una proposición por parte del concejal Daniel Isaias Murcia. Tiene la palabra el concejal Héctor Alfonso Cuellar. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los compañeros concejales, las personas que nos acompañan, los niños concejales, a quienes nos ven por las redes sociales y a los periodistas. Respecto a este tema, el día del debate de hoy se menciona al CVG, que es prácticamente lo que ocupa el último punto, es decir, dar traslado al CVG territorial, bien sea al municipal o al departamental, para que inicie una investigación de toda la problemática que se planteó en los corregimientos 4 y 7. El CVG incluye todas las SIDAS, incluye la Fiscalía General, la Procuraduría, la Defensoría, la Personería, las Contralorías, todas, que es conforme al artículo 11, si no estoy mal, de la ley 6.10 de 2010, pero es que se active el CVG para este caso especial de la problemática de los corregimientos 4 y 7 con respecto a las obras inconclusas y a la problemática que se ve allí. Entonces sería, concejal Daniel, para que allí se traslade este asunto, para que se active el CVG y tome esa problemática como... Es decir, complementar, lo que ha manifestado el día del debate, el CVG ocupa todo, el CVG agrupa todos los organismos de control y de investigación, entonces, para que esta problemática sea entregada al CVG, ellos darán la investigación correspondiente y cada quien, pues, de una vez recoge las evidencias para los procesos que considere desarrollar o investigaciones que considere desarrollar como fruto de ese trabajo que hagan estos organismos. Gracias, presidente. Este concejal tiene la palabra el concejal Daniel Isaias Musa. Gracias, señor presidente. Aceptamos el aporte que hace el concejal Héctor Cuellar. Gracias, usted, concejal. Continúa abierta la discusión de esta proposición. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueban los señores concejales la proposición del concejal Daniel Isaias Murcia con las modificaciones de los concejales que intervinieron? Aprobadas, presidente. Continuemos, señora secretaria. Igualmente, por parte del partido de la U, ayudada por la bancada de Cambio Radical, se encuentran las proposiciones referentes como conclusión del debate de control político a la Secretaría de Movilidad. Y construyamos ciudad como aboncada con ayudante. Dice lo siguiente. Primero, oficiar al secretario de Movilidad para que de manera inmediata se dé aplicación a la resolución 718 del 2018 que reglamentó la ley 1843 del 2017. Y en especial, atender la circular del Ministerio de Transporte de fecha 20 de abril del 2018. Y de forma rápida, avanzar en los estudios técnicos para la instalación de la SAST en Villavicencio. Segundo, solicitar al secretario de Movilidad para que se revise cada uno de los 533 órdenes de comparendo que se han impuesto desde la entrada en vigencia de la resolución 718 del 2018. Tercero, solicitar a la Administración Municipal renegociar con el operador el porcentaje de participación en referencia a las fotodetecciones. Cuarto, oficiar al secretario de Movilidad para que se haga un estudio de viabilidad técnica, jurídica y de conveniencia para que el municipio retome las actividades concesionadas con CERTRAVE. Firman Oscar Armando Alejo Cano, Alex Rincón Hernández del Partido de la U y José Humberto Poveda del Partido Construyamos Ciudad. Leída la proposición. Leída la proposición por parte de los concejales del Partido de la U y Construyamos Ciudad, se abre la discusión. Tiene la palabra el concejal Juan Felipe Jarman. Gracias, presidente. Recibo un cordial saludo de usted, los demás compañeros, los concejalitos también, a la comunidad general que nos acompaña. Simplemente me gustaría que consideraran a los concejales proponentes solicitar al Ministerio de Transporte conceptúe sobre el hecho mismo de la autoridad de tránsito tanto en el control de vía como en la detección móvil. ¿Cierto? Esto en relación a que es la diferencia sustancial para cuestionar las más de 522 fotomultas que se han desarrollado a partir de la expedición de la resolución. Entonces, sí sería importante que sea el Ministerio quien aclare los términos que para mí están suficientemente claros en la resolución, a pesar de que ser travi ni el secretario los quieran comprender. Sin embargo, sí me parece imperativo e importante que sea el Ministerio quien dirima de manera técnica esta discusión. Gracias, presidente. A usted, concejal, tiene la palabra el concejal Alex Alfredo Rincón del Partido de la U. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para usted, los demás concejales, a los concejalitos que nos acompañan el día de hoy, a todas las personas del público y a los periodistas. Señor presidente, con relación a lo manifestado por el concejal Felipe Harman, yo respetuosamente considero que esa inquietud ya está resuelta en la ley. Para la ley establece, la ley 769-2002, define en su artículo segundo quiénes son las autoridades de tránsito. Yo considero que lo que aquí en Villavicencio hay es que se concesionó o se entregaron los servicios de movilidad, de hacer trámites y asimismo se autorizó a través de un otro sí al contrato de concesión, se delegó en terceros recaudar este tipo de pruebas. Así se ha entendido. No es que Sertravi esté ejerciendo autoridad de tránsito. Esto no lo hace. La autoridad de tránsito la sigue manteniendo en Villavicencio, la Secretaría de Movilidad, a través de los agentes de tránsito, un cuerpo propio de agentes de tránsito, y lo hace también a través de los inspectores de tránsito, cuatro inspectores de tránsito. Esta función administrativa es indelegable y por tanto lo único que pueden hacer terceros como Sertravi es coadyuvar con la recopilación de pruebas, con los trámites que no impliquen adoptar una decisión de fondo. En tal sentido, todos sabemos, especialmente por el Ministerio de Ley, que el comparendo es una notificación para que la persona comparezca. Y aquí lo ha dicho el secretario y lo ha dicho también la persona que representa la concesión, que allá se reciben todas las quejas. Quien de pronto no esté de acuerdo puede o no le reciban esa apelación a esta notificación de orden de comparendo, pues fácilmente puede ir a la personería que queda muy cerca. Hay un personero delegado para tal efecto que recibe todas las quejas de la ciudadanía. Ya recibió quejas y están llevando un proceso. El consejero Felipe, la personería precisamente no participó del debate porque está haciendo una investigación sobre el particular. Si es viable que ese control envía que ya fue delegado para efectos de recoger pruebas para la imposición de un comparendo, está bien o está mal hecho. Pero ya la ley lo hace, la persona ya lo puede aclarar como organismo de control por eso considero que no atenderían nuestra proposición del Ministerio de Transporte ya que esto está taxativamente expresado en la ley quiénes son y quiénes son las autoridades de tránsito. Quien no se encuentre de acuerdo con un comparendo, lo repito, puede acudir dentro de los cinco días siguientes en el caso de comparendos de producto de fotodetección son más días, son once días, tres días para notificar, once días dentro de los cuales las personas pueden comparecer y solicitar audiencia pública para presentar sus respectivos descargos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal, continúa la discusión de la proposición por parte de los concejales del partido de la U y construyamos ciudad. anuncios anuncios que se va a cerrar a prueba señores concejales la proposición. Proposición aprobada. Continuamos señora secretaria. Pasamos, bueno, estamos en el último punto, proposiciones y asuntos varios. Tiene, estamos en proposiciones y varios, tiene la palabra el concejal Héctor Alfonso Cuellar Pulido. Gracias, presidente. Es para complementar la intervención de los concejalitos en el siguiente sentido. He tomado nota de cada una de las 19 intervenciones y como para efectos de tener un resumen, tocar unos temas de los parques, la drogadición, la inseguridad, los apagones, los servicios públicos, el alumbrado público, las rutas escolares, las tarifas especiales para los que no tienen ruta, para los niños, estudiantes, las recorrerías, las actividades lúdicas, el PAE, los refrigerios, uniformes, la inclusión para niños y personas en situación de discapacidad, las dificultades de alguna sala de cómputos en algunos colegios, el apoyo para los deportistas y el problema de las vías, los huecos. Tabulando las intervenciones, puedo concluir dentro de lo que yo hice que el problema que más mencionaron los concejalitos fue el tema de los parques por diferentes motivos, por diferentes motivos, con 10, de los 19, 10 personas, 10 niños, 10 concejalitos hicieron mención al tema de los parques. Es decir, es la necesidad y es la inquietud más generalizada de los concejalitos. En segundo lugar está el tema de la drogadicción, con 7 menciones por parte de cada uno de los concejalitos. Detienen o tocaron el tema de la drogadicción, especialmente en los parques. En tercer lugar está el tema de la inseguridad, también en los parques por motivos de drogadicción, muchas veces está mencionado 5 veces en las intervenciones. En cuarto lugar está el tema de las actividades lúdicas, fue mencionado tres veces, es decir, cuando los niños se quedan solos o no tienen nada que hacer, mencionan el tema de falta de actividades lúdicas. En siguiente lugar está el tema del alumbrado público, que también tiene que ver con seguridad, pero mencionaron el alumbrado público dos veces y el resto de los que le acabé de mencionar lo mencionaron cada una sola vez. Es decir, los temas que prácticamente son los mismos que nosotros tocamos aquí diariamente, son los mismos que viven y sienten los mismos, que son el tema de la recreación, de los parques, el estado que faltan, que no hay, que está en mal estado, el mantenimiento, diferentes sitios, pero relacionados con la recreación y con los parques en cada uno de los barrios, en cada una de las comunas. La drogadicción, que hemos tocado aquí el tema, es un problema que es con eso y conlleva a la inseguridad y a riesgo de los niños, el tema de la inseguridad que también lo tocamos acá y el tema de las actividades lúdicas. Entonces, como para un pequeño resumen, entonces, si de pronto, pues, esto sirve para que, a través de una proposición, mencionemos como quedó, como lo solicitaron acá los concejalitos, que quede en el acta, pero esto es a nivel de resumen y tabulando cada una de las intervenciones de los niños. Gracias, presidente. A usted, concejal, nosotros aprobamos una proposición por parte de la concejal que está con el concejal José Antonio Pérez, donde se va a enviar copia a la alcaldía, el señor alcalde municipal, para gestionar o leer las inquietudes de cada concejalito que representa su comunidad para tomar los correctivos. Por solicitud de parte de los organizadores del evento, me están solicitando que los concejalitos ya pueden levantarse de sus curules, porque tienen otro recorrido, creo que, en la administración municipal, de tal manera que ya pueden levantarse y seguir su recorrido. De antemano, agradecerle a la doctora Patricia Hernández, a todo su equipo de trabajo y a cada uno de los concejalitos que representan sus colegios y a su comunidad y decirle que desde la presidencia vamos a estar haciendo seguimiento de esta problemática. Patricia Mendes, por favor. Perdón. Continuemos con el orden del día, señora secretaria. Estamos en el último punto, presidente. Continuamos con el siguiente punto que es la clausura del primer pedro de sesiones ordinarias vigencia dos mil dieciocho. Solicitamos ponernos en pie para hacer la entonación de los signos de la República de Colombia y del municipio de Villavicencio. ¡Suscríbete! 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 De noche la libertad sublime, derrama las anotas de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas y que comprende las palabras del eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas y que comprende las palabras del eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas y que comprende las palabras del eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas y que comprende las palabras del eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas y que comprende las palabras del eterno en la cruz. La humanidad entera entre cadenas y que comprende las palabras del eterno en la cruz. De acuerdo en el siglo XIX, fuiste fundada en la década del cuarenta. Cuando tus padres venían de la cordillera, te bautizaron cual caño gravalote. La fuerza brava de tu raza guerrera, se ha levantado majestuosa dominante. Cuando incendiada te erguiste altanera, y hoy eres casa de todo visitante. Tu eres la postal viviente, preciosa gema de Colombia entera. En el oriente se esconde un tesoro, y tú eres puerta de esa gran riqueza. Tus parques y tus avenidas, preciosas hacen de ti un romance. Por eso hoy luces con el resplandor, de gran estrella en los llanos orientales. El cual vigila que corre en tu costado, es lenitivo en las tardes veraneras. Y te arrodillas brindiendo un homenaje, a Cristo Rey, el cerro que venenas. Te adormitas en las noches despejadas, para que te vigilen un firmamento de estrellas. Y tus sueños los arrollen complacidas, arpas que dañen tu música guiamea. Villamola bella, villamola bella, villamola bella. No se vayan, por favor, porque quiero comentarle algo a los concejales de la plenaria. Hay que conformar dos comisiones en la resolución de la nueva elección del Contralor. De tal manera que la primera comisión está conformada por el concejal Oscar Armando Alejo, Antonio Pérez y Fabián Bobadilla. Primera comisión, por favor acercarse con la secretaria del Consejo Municipal. Y la segunda comisión queda conformada por el concejal Felipe Jarba, Héctor Cuella y Daniel Murcia. Segunda comisión, por favor acercarse con la secretaria del Consejo. Muchas gracias. Damos por terminada las sesiones ordinarias del primer periodo constitucional de este 2018. Cualquier cosa será comunicado por parte de la Presidencia, por correo o por escrito a los diferentes concejales en caso de una convocatoria a sesiones extraordinarias o si no, nos vemos el primero de junio del 2018. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga y gracias por el acompañamiento a cada una de las personas que estuvieron en el recinto del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.